Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiero te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te bese otros novios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta Y miré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y miré con el sol cuando muera la tarde Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta Y miré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y miré con el sol cuando muera la tarde Más porque yo quiero que te vayas Miré con el sol cuando muera la tarde Y miré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta